Amor para ti 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 Y llegando hasta el final Julieta ha trastornado el ambiente general Julieta Tan, me está llamando Julieta Tan, me está llamando En una venta de disco se salió el personal El tema sonó diez veces y en otra velocidad Los muchachos de la radio se tiraron a la callecita Hasta que pasara con el tremendo bache El dichoki alocado puso en 45 Lo que eres de C3 Pues mira su bebecito Qué bonita, qué cintura, qué piedras y qué caderas No hay equipo de fútbol que le gane en delantera Julieta Tan, me está llamando Julieta Tan, me está llamando Julieta Tan, me está llamando Julieta Tan Sigue criticando, sigue criticando Yo siempre amparébame en la esquina de mi casa Yo siempre amparébame en la esquina de mi casa Yo siempre amparébame en la esquina de mi casa Yo siempre amparébame en la esquina de mi casa Yo siempre amparébame en la esquina de mi casa Yo siempre amparébame en la esquina de mi casa Yo siempre amparébame en la esquina de mi casa Yo siempre amparébame en la esquina de mi casa Yo siempre amparébame en la esquina de mi casa Yo siempre amparébame en la esquina de mi casa Yo siempre amparébame en la esquina de mi casa Yo siempre amparébame en la esquina de mi casa Yo siempre amparébame en la esquina de mi casa Yo siempre amparébame en la esquina de mi casa Yo siempre amparébame en la esquina de mi casa y si yo no se lo daba, de seguro mamatita que el dios se formaba y dice, tienes que comer un poquito de mamey, un poquito de mamey, un poquito de mamey tienes que comer un poquito de mamey, un poquito de mamey, un poquito de mamey en la noche y en la tarde y todos los días mañana y las muchachas me decían que quería y se lo daba y entonces yo le decía, ay que cosa más sagrada, y que sepa lo de mamey y tiene tanta cancha que ya le gustaba y dice, tienes que comer un poquito de mamey, un poquito de mamey, un poquito de mamey dale pa'lante y pa'lrás, como el cangrejo tenés que bailar dale pa'lante y pa'lrás, como el cangrejo tenés que bailar Saca la patita, mueve la colita, como la ola que baile en el mar. Cangrejo, cangrejo viejo, ayer te vi por la playa. Cangrejo, cangrejo viejo, ayer te vi por la playa. Andabas con a la costa y tu pata no te rayas. Andabas con a la costa y tu pata no te rayas. ¡Míralo! Dale pa'lante y pa'lrás, como el cangrejo tenés que bailar. Dale pa'lante y pa'lrás, como el cangrejo tenés que bailar. Saca la patita, mueve la colita, como la ola que baile en el mar. Saca la patita, mueve la colita, como la ola que baile en el mar. A la estrada de la cueva te vi tocar el violín. A la estrada de la cueva te vi tocar el violín. Luego con una langosta te vi como bailarín. Luego con una langosta te vi como bailarín. Dale pa'lante y pa'lrás, como el cangrejo tenés que bailar. Dale pa'lante y pa' atrás Con mi cangrejo tenés que bailar Saca la patita, vuelve la escolita Con la bola que baile Saca la patita, vuelve la escolita Con la bola que baile Que baile, que baile, que baile Con la bola que baile Avispá Me llaman Avispá Y yo no sé Por qué me hacen daño Me dicen que Soy un casano baño Me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor que no descreas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, ya Estás escuchando a DJ Ricardo Vargas Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los galletes coloraditos de verdad Y llega al baile muy pitada con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada no se atraviesen por favor Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los galletes coloraditos de verdad Y llega al baile muy pitada con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada no se atraviesen por favor Vamos bailando vamos cantando Vamos bailando vamos cantando La rica danza canchis canchis Esa chiquilla que a mí me quiere Esa chiquilla que a mí me quiere Conmigo quiere canchis canchis Baila la lanza canchis canchis Esa señora con su marido Esa señora con su marido Toda la noche es canchis canchis Baila la lanza canchis canchis Toda la noche es canchis canchis Baila la lanza canchis canchis Mi abuelita con mi abuelito Mi abuelita con mi abuelito De vez en cuando canchis canchis Baila la lanza canchis canchis De vez en cuando canchis canchis Baila la lanza canchis canchis Esa chiquilla no tiene novio Esa chiquilla no tiene novio Pero ya sabe canchis canchis Baila la lanza canchis canchis Pero ya sabe canchis canchis Baila la lanza canchis canchis DJ Ricardo Vargas Muchachitas, muchachitas Vengan a bailar, vengan a bailar El ulau, ulau, ulau El ulau, ulau, ulau El ulau, ulau, ulau El ulau, ulau, ulau Bailen con este ritmo Que tiene mucho sabor Bailen con este ritmo Que tiene mucho sabor Deja que tus pies se muevan al compás De tu alegre corazón Deja que tus pies se muevan al compás De tu alegre corazón Muchachitas, muchachitas Vengan a bailar, vengan a bailar Pero que venga El ulau, ulau, ulau El ulau, ulau, ulau Mueve tu cinturita Dale la vuelta al salón Deja que las mariposas del amor Vuelen a tu alrededor Deja que las mariposas del amor Vuelen a tu alrededor Muchachitas, muchachitas Vengan a bailar, vengan a bailar El ulau, ulau, ulau El ulau, ulau, ulau El ulau, 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 ulau